Yo no sé por qué te quiero Ni por qué te conocí Si me ves que estoy sufriendo Y ni te acordar de mí Solo por quererte tanto Yo me eché a la perdición Porque tú me traicionaste Tú no tienes corazón Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Por eso quiero aceptarme Para nunca mal volver Y cuando lejos me encuentres Ya tendrás otro querer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Que no puedo alcanzar tu querer Yo quisiera mejor aceptarme Y dejar de tanto padecer Yo no sé qué tan negra es mi suerte Margarita, Margarita No me subes tan arriba De las hojas en el árbol No duran toda la Navidad Desde aquí te estoy mirando Sentadita en tu ventana Qué bonitos ojos tienes Lo cero de la mañana Ay, qué lástima, qué lástima, qué lástima, qué lástima me da Ay, maldita Cara, 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 frente, frente Pero no eres pa' decirme Chiquitito, vente, vente Te voy a comprar continela Y un vestido muy bonito para que baile la polca A ver si lo saco chido Ay que lástima, que lástima, que lástima me da Que ver a Margarita, que llorando ya está Ay que lástima, que lástima, que lástima me da De ver a Margarita, que llorando ya está Por el filo de la sierra bonito se ven los pinos Con un silbido de canto he corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chapotán, después vivió en agua blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda Traje de feliz se llama Lo cual es que era la blanca Anduvo de pistolero porque quería progresar Bajo el fuego de vendralla Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio del año 49 Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frágiles Nacían pura, muy humilde De adobe eran las paredes Ahora viven en California Trabajando con uno Se retiró Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorado lo ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de despedencia Mucho pollita De caer entre sus redes Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas Muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Que me sirven de testigo No hay que contar en los pollos Antes de nada Así digo un amigo Para lograr hacer dinero Hay que arriesgar Para que hacerse uno a menos Técnico para las armas Y para el volante Las calles poco lo alcanzan Maestro Para el cerebro Póngase Troya Sin chanzas A ti te enredo Eh Puro comando La ley es la mal El peor No me pregunto Yo le doy Gale al doctor Más tumbas en el pantyón Tal vez un día Las cosas de hacer mejor Palabras de un señor De los poquitos Que nos dan en la prisión En las buenas Y en las malas Si son corridos De amigueros En su honor ¡Ay, quedó! El técnico, claro que sí Me estoy acosando a sentir Que ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñigo Te quisieron loñigo que te amé Es cierto que tú fuiste mi delirio Pero que a mí haces oro por papel Muy caro pa' graso de satino El tiempo ya pasó por otro amor Imagina detrás quedó tu vida Ya tengo que me den su corazón Y que me den su beso sin mentira Me estoy acosando a sentir Que ya no me hace falta tu cariño Ya me ando platicando por ahí Y yo te ando llorando como ñigo Voy a pintar una raya Derecho aquel tiempo sal Qué bonito trío de pollas Quisiera ser Gabila Me acerco yo a su ventana A platicar con la luna A ver si puedo alcanzar De las tres hermanas una Es de las tres hermanas una La chica le falta en años, la Mario pasa de edad Con la del medio me caso, si Dios licencia me da Se la llevaron sus padres, quien sabe por qué sería A esa ingrata mujer, a quien yo tanto quería De tres hermanas que vi, una sella Mamá María, me fui siguiendo los pasos, caminando noche y día ¡Es todo María! ¡Eso es el compadre! ¡Ay, qué duro compadre! ¡Qué horror, qué horror, qué bruto! ¡Echale, viejón! La rima y mi una de vive el gallo, viejón ¡Fuera para la rima! Una flor quise cortar, pero no quiso el destino Y no tuve a quien culpar, solo fue por no llevar mi vida por buen camino Dos corazones se amaron, pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron y después se abandonaron Y la cauda fue la ausencia ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Y jalele compadre! ¡Báilele, bailele! No dirás que te trate como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné, tú supiste por qué fue, por qué no No estés sincera Hoy vengo buscando el nido y el perfume de otras flores Tomas un favor, te pido que no seas mala conmigo Y seguiré buscando amores ¡Ay, quedó claro que sí! ¡Cierro, pariente! ¡Ay, quedó! Allí en el rancho del Álamo Cerca de Badiraguato Hay un pequeño panteón A las orillas del río Donde descansan los restos Del joven Mario Portillo Ese panteón muy seguido Muy triste se debe llegar A una muchacha de negro Que flores le va a llevar Y llora al pie de su tumba Sin poderse consolar De los ángeles salieron Él y su novia querida Venían de comprar las donas Muy pronto se casarían Pero al llegar a Obregón El joven perdió la vida El 19 de mayo Veinte años se ha completado Y el 29 de junio La boda estaba anotada Más no sabía que la muerte En Sonora lo esperaba Fue en el año ochenta y cinco El treinta y uno de mayo A él siempre le gustó Correr muy recién su carrón Pero una pesada pipa El paso le había cerrado Adiós mi novia querida Ay te quedaras muy triste Siempre me recordarás Por lo mucho que te quise Por el tiempo inolvidable Que fuimos los dos felices Amorcito consentido Amorcito consentido Se llama esta canción Ahí se la dedicamos a raza Leónel el ranchero El chaliní Morros del norte Morros del norte Amorcito consentido Morros del norte Yo nada más vengo a saber Dime si ya no me quieres Para no venirte a ver Dime si estás enojada Por lo que antes sucedió O sea sin grata conmigo Sin gusto no quiero yo Ya se la llevan Ya se la van a llevar Ya se la van a llevar Ya México se la lleva Hasta allá la iré a buscar Eres alta y delgadita Cuerpecito angelical Tiene un lunar en la boca Para más atormentar Mire, mi sombra va al aire Y el aire se lo llevó Con viento normal se paga Como a mí me sucedió Ya se va, ya se la lleva Ya se la van a llevar Si a México se la lleva Hasta allá la iré a buscar Amorcito con sentido Con palones Ay, no más, compadones La ventana de tu casa Quiero que abras Pa' que escuche lo que te vengo a cantar Y decirte que por ti ando suspirando Y llorando sin poderme consolar Vengo a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto demoré Tú me clava Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de exigir Ven, chile, compadre 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 Venga a verte porque quiero que comprendas Que yo sufro porque no te puedo ver A mi Dios yo le he pedido que me ayude Que me ayude por olvidar esa mujer Vida mía Vida mía Vida mía Vida mía Yo presiento que muy pronto demoré Tú me clavas Tú me clavas Tú me clavas Dos puñales que me quitan de exigir Ay, qué bonita Ay, qué bonita Ay, qué bonita Vamos a continuar, continuando, compa Jorge Con la canción El amor no se vende El amor no se vende Claro que no se vende Porque si se vende, pues Se mira mal Andale, pues, compa Vamos a mandar saludos a toda la gente Que miren nuestros videos Aquí en el canal de mi compa Jorge Durán Con mucho cariño Y con todo respeto Saludos también Un amigo, un gran amigo Hasta Dallas, Texas Al compa yo Que está sacando una nueva línea de vino Para ponernos bien pedos, compas Y se llama Viva el Gallo Y no dejen de ponerse pedos con ese vino Ay, chingón Vámonos pues, dice El amor no se vende, primo Jálese, viejo Te compraba con dinero El amor que te guardo a ti Cariño santo El amor nunca se vende Tampoco se anda alquilando Como te lo prometí Aquí te lo estoy guardando La pobreza no me importa Si acabo, pobre nace Y así me quedo Para que quiero riquezas Si tengo un amor sincero Me conformo como estoy Queriendo a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas En tu vida está mi vida Mi amor, en tu corazón Me ve en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis santos Vida mía, quiero vivir En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti Porque tú lo haces suspirar Porque el amor que te ofrecí Es un amor a todas Y así me quedo Se me calentó el terreno Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha sacado varias muertes Civiles y del gobierno Es que no hayan los culpables Que a mí me ponen el dedo Que a mí me ponen el dedo Me buscaban por mafioso No solo de eso me acusan A ver cómo me defiendo Me sobran muchas excusas Me sobran muchas excusas Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora el que pede el país Ya me mandó los soldados Perroncísimo Perroncísimo Tengo una baraja Con cuarenta cartas Que ayuda a olvidarme De cualquier traición Traiciones que dejan Algunas ingratas Que son para el hombre De mal corazón Ahí nomás Ahí nomás Se encerre de copas En carta primera Te anuncia parrandas Con algún amor En la azota de oro Una traicionera Que entrega sus besos Sin ver condición Ahí nomás Ya sé que me dicen Ya sé que me dicen El enamorado Allá por el rancho Donde yo nací Salud para pocilarla Listo, pariente Porque yo soy hombre Porque yo soy hombre No soy un dejado Me gustan las hembras Palabra que ser Palabra que ser Palabra que ser No traigo No traigo secretos No traigo secretos De la magia negra Ni huesos de muertos Para enamorar Una buena suerte Una buena suerte En la que me encargo Que nadie en el mundo Que nadie en el mundo Me la devuelva Ay, risa, muchachos En mi despedida Un grito ranchero Por vida de Dios No se les olvide Que toda la vida Tener su movida Si hay buen modedo Ay, quedo Ahí nomás No se borrar Soy parrandero Y me gusta enamorar Traigo dinero Pa' gastar Con mis amigos Y en las cantinas No me gusta Pa' pelear Ahí nomás Allá en el valle Estuditos Me conozco Allá en McLaren Voy a gozar Del amor En San Benito También tengo Una güerita En Santa Rosa Me encontré Una neva flor Tengo Tengo Patricio y Laredón y San Andón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una amorcita en la que me hace que me duele el corazón Soy troquero Soy entresena de la gloria Soy como el ave que se crea de flor en flor Traigo dinero Soy feliz con mi volante No ven creído ni peleo por un amor Ahí nomás Sirva las copas de bucanas yo las bajo que me toquen una polcana acordeón por Dios Santito que familia yo respeto esa morenita me la llevo en mi camión Ando borracho pero a mí me importa poco pero esas cosas menos rozan el corazón aunque mal pague viven todas las mujeres brindo por ellas aunque sin la perdición Ay que dos soy troquero y me gusta ser borracho hay nomás si el gobierno era pagado porque a Javier se llevaron al corte de los caneros el corrido dedicamos sabemos que el buen amigo nos costa y no nos rajamos una llamada infragante me levanto de la cama yo destapé una bucana y me dio la madrugada en la prensa Javier Torres en primera plan estaba en primera plan estaba en la miola y en una noche en la noche y en la noche y en la noche y en la noche y en la noche de la noche pero un poquito más tarde yo lo vi que disparaba pero fue por televisa La revista, la noticia publicada Hacia el reclusorio norte, al Jota te trasladaron Eran fuerzas especiales, militares preparados Quedan un poco delito Porque les ha ido donando Los gringos quieren que pague dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo Pero está bien repartido En el país mexicano Padre, hijos y mujeres, y también mis pistoleros De la muerte me he escapado, a la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Háblenle pues ahí estuvo la captura de Jota te compás Con su compañero En el ranchero Guzmán, de apellidos del pillón, también por apodón Le dice el ratón Un jefe con mucho cerebro Un hijo del chavo, aquel señorón El Jesús María creció De sangre caliente de acción Soy el ratón Soy Olvidio, soy Guzmán, hijo del chavo Soy el hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpa Por lo dejo de algarazón Yo no perdí Yo no perdí Pero en la vida de mí sí gasto el primero ¿Para qué sé? Ya yo no conozco el miedo Guzmán, no soy tímida Pero es por los del gobierno Trae gente en los ojos Dos gritos Con su lanza papás En su nequibón Respeto a lo dejo Tal cuero y no Eres mi comparente Firme es mi begón Amigos, tengo un día a montón Apoyo y respaldo Le doy ¿Qué dice? Soy el ratón Soy Olvidio, soy un manijo del chavo Soy hermano de Alfredito y Archibaldo Y por cierto me disculpo Por lo dejo de algarazón Yo no perdí Pero en la vida de mí sí gasto el primero Para que sepan que yo no conozco el miedo Guzmán, no soy tímida Menos con los del gobierno Guzmán, no soy tímida Ay, que doble El ratón Claro que sí Joaquín lo era Lo es sincera Rojo de la justicia El señor de la montaña Amigo de la ciudad Amigo del buen amigo Enemigo de enemigos Alegre y enamorado Hace lo era Lo es y será Por eso el azul del cielo Desde el ojo lo protege Aunque hace frío y calor Juliacán es caluroso Va a ser más peligroso A protección y atención Lo respalda un coronel Es militar por su gran Su padre se lo ha redado Amigo del coronel Capitán es general No ha podido retirarlo Ay, no más El señor de la montaña Puro comando, Nico A los guachitos de ahí tenientes Chinos también talibanes O chinacate que cuidan Conchumolimpiangamino Por donde Joaquín transita Colombia, México, admira Saludo a los capitanes Que de la noche de abuela De ciudades a la sierra Que de la sierra frontera Despece a la capirro Ha traspasado frontera Será marcha o será raya Lo que es frío y trae pintada Tota que ahí está marcada Pero será raya en la sierra Que también hay en la selva Pronte que ahí quiere atrapar Ay, que don't Ay, que don't Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Recordando Un buen amigo Que se llamó Juan Ayón Del estado De Durango De mucha resolución No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Aunque no vean chaparrito Este me doy decidido Al que le pone la mano Del mundo lo ha despedido Manuel, Alejandro y Chilo Y Chilo Y Chilo Son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinozcones polones Cuando los ven a los cintos Dicen ahí Van los ayones Siempre lo miran De un traje Con botas Y de tejana En puros carrol de lujo Su pistola americana Y en las cachas Trae su nombre La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Cuando mi palabra empeño Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Hay en mi rancho adorado Soy a rechinar un cuerno También una super cuarta Un R15 chapeado Y una del que te sonaba Ay alato de la sierra La pieza se celebraba El conto que tocaba Le ponía bonito ambiente El baile había comenzado Entre las seis y las siete Los compas morrón de norte Complacen toda la piel Había cerveza y perigo También si botas de mano A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se miró la luz de un carro Al frente de un petecito La gente seguía bailando Al ritmo del moho vivito Cuando dijeron los guas Que ese era el más poquín Con las armas en la mano Los que quedaron salían Al contracer con la droga Y los que venían Venían los que venían En la trota La gente de Garicen Ay al cerveza y perigo También si botas de mano A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba el año nuevo En un rancho de Durango Se me calentó el terreno A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver, ¿pa' dónde me pego? A ver, ¿pa' dónde me pego? Ya me ha hecho acá Para el muerte Civiles y del gobierno Es que no hay a los culpables Que a mí me ponen el dedo Me buscaban Me buscaban Por más de oso No sólo de eso No sólo me acusan No sólo me acusan No sólo me acusan A ver cómo me defiendo No sólo me acusan Aquí por estos lugares La ley en poco me asusta Por la prensa y por la radio Publicaron la noticia Que soy un hombre buscado Que me tienen en la lista Dejen la publicidad Que no soy ningún artista Esos rifles más usuales Son los que están anotados Que me paseo en la ciudad Que el gobierno está comprado Ahora hay que perder el país Ya me mandó los soldados Estando moliendo caña En mi ranchito querido Buscaban a Baltazar Para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores Con experiencia algo de ellos Un menado lampareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trapa Tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Solo hay que cargar el moral Le sabe su contenido Por eso la pedido Por eso la pederá Quería llevarlo al presidio No se les compró nada Se les bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailadón Un caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila guapando Que un corredón a canción Claro que estoy solo Para la raza de letra Ay, Culiacán tan hermoso Desde el filo de la sierra Su luz se dio la delicia Como mirar las estrellas Como extraño mis amigos También mi linda morena Afiné los instrumentos Voy a empezar a cantar Con el comando tocando Para empezar, para randear El medito 6 de enero Se les peló Baltazar Claro que sí parece Para todos los Durán Ando borracho de celos Y sentimientos Porque ayer está ya Mi prieta la piel enojada Quién es este amigo Que ayer te tenía abrazada Pero hay que descarar Que le traigo la mujer Que le traigo la mujer Б Que el amor Que le traigo la mujer Que le traigo la mujer Tiene la mujer Y laisa Que le traigo la mujer Que le traigo la mujer Excelente que llore un cerro con mi muera Sirvame otra copa, señorita cantinera que quiero olvidar la traición de esa mujer Dicen que me han abusado, que me quieren agarrar Rueguen a Dios no encontrarme porque les puede pensar Mi gente se me lo quiere cuando lo ordeno matar Y a mucho tiempo fui pobre, mucha gente me miraba Empecé a ganar dinero, las cosas están moldeadas Ahora me llaman patrón, tengo mi clave privada Yo me paseo por Tijuana, el miche llene del año Dos hombres en la cajuela, con un perro en cada mano De vigilancia los carros, por si se duele algo extraño Voy a seguir trabajando, mientras tenga compradores En los Estados Unidos, allá existen los mejores Compran 100 kilos de polvo, como compraron las flores ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¡Juro, comandos! ¡Juro, comandos! Quiero mandar un saludo a todos y todos los presentes Amigos que están conmigo y también a los ascentes Brindemos por las mujeres, las traigo siempre en mi mente Mi orgullo al ser sinaloense, lo digo donde yo quiero Estado de muchos gallos, que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo, les canta su gallinero Tengan cuidado señores, anda buscando la muerte El miedo no lo conocen, para eso no tuve suerte Soy cerca de Juliaga, tierra de puros valientes ¡Ay, quedó! ¡Ay, no más! Por el filo de la sierra Bonitos se ven los pinos Con un silbido de canto He corrido a un gallo fino Quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán Después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava Entre escuadras y la banda Traje de infeliz Traje de infeliz se llama Lo cual es que era la blanca Música Anduvo de pistolero Anduvo de pistolero Porque quería progresar Música Bajo el fuego de membrana Siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Anduvo en muchas hazañas Música Que nunca podré olvidar Música Sus padres llenos de gozo Porque nacieron a frageles Naciendo una muy humilde Música Música Se retiró de todo eso Pero le sobra el valor Traje una super segunda Música Con cachal de oro al viejo Música Que enamorador Nacido Se llevó muchas mujeres Música Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Traje de infeliz Pídense mucho pollita Música De caer entre sus redes Música Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Música Por las buenas muy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas cruces clavadas Música Que me sirven de testigo Música 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 Música